Que Caputo habla de la herencia recibida, no sé si te dan ganas de reírte o de llorar porque la herencia es él, es la herencia. Hoy hay en la Argentina casi cuatro puntos de déficit, dos por los intereses de la deuda que nos dejó él. Entonces la verdad es una vergüenza que tengan la cara para hablar de eso, pero es la impunidad también, ¿eh? Yo creo que el armado de la libertad avanza demuestra, como decía Miriam, que acá la casta en realidad tiene cargo, que la casta macrista va a estar, que en muchos sectores también se ha anunciado a la baña, por ejemplo con continuidad en el INDEC y en otros funcionarios también del peronismo de este gobierno ya se muestran como parte de lo que va a ser la gestión de la libertad avanza. Entonces está claro que desde nuestro punto de vista no se trata de darle ningún tipo de apoyo a este gobierno que anuncia medidas brutales, ya una devaluación a partir del lunes, despidos de miles de trabajadoras y de trabajadores estatales y ninguna casta va a pagar el ajuste, sino que la van a pagar esas trabajadoras y trabajadores que se levantan todos los días para ir a la cura. ¿La casta también solo ha sido de los grupos económicos? Por supuesto, por supuesto, los grandes grupos empresarios para los que mi ley se postula para gobernar, como bien dijo Miriam en el debate, un gatito mimoso del poder económico y también un gatito mimoso de la casta, ¿no? Porque acá lo estamos viendo aliado a distintos sectores. Bueno, el PJ de Córdoba, de Schiaretti, también ya le han puesto varios funcionarios. Por lo tanto, creo que la izquierda, la única fuerza política que hoy no está colaborando con este gobierno de Javier Miley, que insisto, plantea medidas muy duras, cosa que mucha gente que lo votó no esperaba, porque esperaba justamente que el ajuste lo pagara la dirigencia política. ¡Gracias!